Papá querido, querido papá, papá gigante, papá Te escribo para contarte que estoy más grande y no me hago pis Sé que soy más bueno que antes, pero que no puedo ser feliz Yo sé que te fuiste lejos y que no es fácil volver aquí Pero yo siempre te espero Sé que un día vas a venir Te necesito Papá Para crecer Para crecer Te extraño tanto papá Papá Que me parezco a vos Tengo tus ojos Te necesito Para crecer Me siento lleno de miedos Por eso escribo Saber papá Los viajes no duran tanto Yo sé que pronto vas a volver Te necesito Papá Para crecer Para crecer Hay tantas cosas papá Papá Que yo no sé Te necesito Para escribirte Mil veces lo pensé Ya estoy creciendo Ya estoy creciendo Volvé papá Volvé Volvé papá Volvé 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 Gracias.